Yo quiero agradecerle acá, a la cabecera, a la impulsora, un fuerte aplauso para Tania Buitrago, que fue quien ella, gracias a ella, hoy estamos acá y esto va a ser ley A Marianela, agradecerle que gracias a ella arrasamos con todo y hoy va a ser ley En memoria de mi hija, que por una mala praxis se la lleva, está en el cielo En memoria de mi hija, hoy va a ser ley, y de acá no me muevo y voy a seguir luchando por esta ley Por todos los nenes, por los que vienen, por los que están y por los que se fueron ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! Muy buenos días, nosotros estamos en representación de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán Venimos acompañando esta causa desde hace muchos años Y bueno, comparto con las chicas, aquí estamos por los que se fueron, por los que siguen luchando Y para que los que vengan tengan una muy mejor calidad de vida